Uno de los problemas de salud más significativos en nuestra comunidad hispana es la diabetes, el problema del azúcar. Hay millones y millones de personas que tienen prediabetes, por ejemplo, y no lo saben. Como ustedes sí saben, la diabetes es una enfermedad crónica que afecta muchísimas partes del cuerpo, que es lo que vamos a ver en este dibujo. Y es interesante, la última vez que el Centro de Control de Enfermedades publicó un reporte sobre la mortalidad, el riesgo de muerte en diabetes, uno de los datos que realmente más me llamó la atención y es alarmante es que cuando uno ve la mortalidad, o sea, la probabilidad de muerte de un hispano por diabetes o de un blanco por diabetes, el riesgo en el hispano es 50 veces mayor. Entonces, esto de la diabetes es una epidemia realmente en nuestra comunidad. Y sí, hay un factor que tiene que ver con genética, pero sabemos que el factor de riesgo principal es el sobrepeso, la obesidad, el no hacer ejercicio, el no comer adecuadamente. Entonces, es algo que se puede modificar. Pero, ¿cuáles son esas partes del cuerpo que se afectan con la diabetes? Miren bien, vamos a ir desde la cabeza a los pies, los ojos. ¿Qué sucede en los ojos? Que nosotros tenemos unos vasos sanguíneos en los ojos que con la diabetes se pueden ver afectados y eso causa lo que se conoce como una retinopatía diabética. Y es por eso que los diabéticos se tienen que hacer una prueba de los ojos por lo menos una vez al año, porque pueden perder la vista. En términos de la cabeza, el cerebro, la diabetes aumenta el riesgo de un derrame cerebral. Aquí pongo los dientes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se puede ver afectado son las encías, en donde puede haber un riesgo elevado de gingivitis, que es inflamación. Y sabemos que hay una correlación también entre la inflamación en las encías y la inflamación del corazón. Así que eso me parece importante. Las orejas, una de las cosas que puede ocurrir, bueno, decimos orejas, pero me refiero a audición. Porque la diabetes y el exceso de azúcar en la sangre también puede afectar los vasos sanguíneos pertinentes para la oreja y para la audición y puede hasta tener un impacto negativo en términos de disminución de la audición. Y otra cosa importante es que si vemos el nivel, estudios demuestran que cuando hay una persona, especialmente una persona mayor, en donde la audición está afectada, disminuye, eso también puede aumentar el riesgo de demencia. Ok. Hígado. ¿Qué sucede? Especialmente para diabéticos tipo 2, cuando tenemos diabetes, que básicamente es una resistencia a la insulina, eso puede predisponer al paciente a tener un hígado graso. El corazón. Sabemos que la diabetes aumenta el riesgo muy sencillo de infarto de corazón. Páncreas. Ahí es donde se secreta la insulina. Entonces, las personas diabéticas, por la resistencia a la insulina, básicamente le envían una señal al páncreas, el cuerpo le envía una señal al páncreas de que hay que producir más y más y más insulina. Y no es que el páncreas no la esté produciendo, es que los tejidos, los órganos del cuerpo como que ignoran esa insulina, que es la hormona que controla el azúcar en sangre. Entonces, una persona que es diabética tipo 2, básicamente sigue produciendo insulina, insulina, insulina y pone el páncreas a trabajar de más. Los riñones. Sabemos que personas que tienen problemas de diabetes pueden acabar en diálisis, pueden acabar con fallo renal. Nervios. Es importante porque el exceso de azúcar en el cuerpo también puede afectar los nervios y es lo que al diabético se le manifiesta como lo que se llama una neuropatía periférica. Una neuropatía no es otra cosa que inflamación de los nervios superficiales y esas son las personas que presentan con hormigueo usualmente en las piernas o en los pies. Y eso es el daño que hace el azúcar en los nervios. La piel y los músculos básicamente se refiere a que cuando nosotros tenemos una herida, nuestro cuerpo tiene un mecanismo de acción para curar esa herida lo antes posible. En los pacientes diabéticos, ese proceso de curación de una herida se ve afectado. El sistema inmunológico está afectado. Entonces, al eso verse afectado, puede ser que una herida, una lesión, pues tarde mucho más en curarse en una persona diabética. Y finalmente, piernas y pies. Esto muchos de ustedes lo saben que el diabético, al ir perdiendo sensación en los pies debido al problema de los nervios, a la neuropatía periférica, puede empezar a tener lesiones en los pies que la persona muchas veces a veces no se da cuenta. Eso se puede infectar y eso muchas veces se puede complicar. Y en el peor de los casos, en casos extremos, la persona con diabetes puede hasta tener problemas de infecciones en los huesos que lleva a amputar un pie o amputar parte de una pierna. Entonces, por favor, esto básicamente lo quería hacer para que ustedes entiendan la gravedad de este asunto de la diabetes. Y es algo que se puede revertir. Especialmente estoy hablando de diabetes tipo 2, con dieta, con ejercicio, con estilos de vida saludables. En algunos casos sí, van a necesitar medicamentos, pero usted no puede dejar que esto se le vaya de las manos.